Este COVID-19 no respeta a nadie. Sí, yo pertenezco al municipio de Yucaya y a la comunidad turque, subcentral Salinas de Yucaya. Anteriormente tenemos un infectado que salió positivo, pero mucho más antes la señora alcaldesa no dio ni importancia a las comunidades. Siempre ha dicho que no tenía infectados. De esa manera, ahora tenemos inclusive un fallecido de esa comunidad y ese infectado han traído aquí a la ciudad. Cuando han traído aquí buscando oxígeno, algunos han traído, pero no han llegado a poder salvar su vida. Falleció. El hospital de Yucaya trajo en ambulancia aquí, pero cuando falleció solicitó la autoridad. La autoridad dijo, no quiero que entiendas en la comunidad, sino a otro lado llévenlo. Pero lamentablemente, así tal como está, ni siquiera envuelto en nylon. Trajo en la noche, indicando de que entierren. Y los comunarios del lugar, los vecinos del finado, no tenían ni barbijo, ni guantes. Cuando han pedido al puesto de salud que tenemos en la comunidad, no tienen ni guantes, ni barbijos, ni lavandina para desinfectar, ni alcohol. Entonces, es muy lamentable. Indica, ¿por qué no los has dado? Entonces, indica de que ya más de 3.000 bolianos, pero más de 700 o 1.000 personas no alcanzan los 3.000 bolianos. Entonces, y eso es mi reclamo. Entonces, así han enterrado. Entonces, y eso es nuestro reclamo. No sé, como gobierno central solamente hace propaganda. Cuando preguntamos a la alcaldesa, le decimos, necesitamos plata. Pero no hay plata, solamente un hombre que tiene plata nos trae. Entonces, yo creo que entienden, tanto gobierno central, gobernador, están haciendo solamente propagandas políticas. Nosotros no queremos eso, sino queremos que salven las vidas. Y eso es nuestro reclamo. Gracias.